Muy buenas tardes amigos televidentes, bienvenidos sean todos ustedes Deportes AIM punto com. Manuel Díaz, Adelaide Hernández, encantadísimo de poder estar en sus hogares en el día de hoy. Feliz de la vida Manuel de haber compartido unos juegos, un juego de estrella inorvidable, un juego de estrella en Denver, Colorado. En las montañas. En las montañas de Denver, Colorado. Yo quiero agradecer infinitamente a AFI Reserva, invierte tus sueños en AFI Reserva, rentabiliza tu inversión en AFI Reserva. Quiero agradecer a Leisa, tu única loto, y agradecer a Vacuna TRD, que hicieron posible el viaje de deportes a IM punto com a la ciudad de Denver, Colorado. Estuvimos conversando con mucha gente. Ya la semana pasada. Antes de eso, mira, tú sabías que la veo el té tendencia. ¿Y por qué? Jueves en la noche, viernes y sábado, sigue siendo tendencia, David Ortiz. Porque él fue a los premios juventud. Juventud, ajá. Pero él puso en su Twitter, no, en su Instagram. En su Instagram. Que eran los premios los nuestros. Oh, ok. Y el primero que le hizo un bullying fue la melaza. Ya. Ya tú sabes cómo ellos relajan. Sí, 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 sí. Bueno, y por ahí se fue. Después de premios juventud, que era en Miami, él andaba con el alfa, invitado especial, y se fueron a dar una vuelta en un vehículo que aparentemente era un Bugatti. Yo no tengo idea de lo que un Bugatti, pero dicen que un vehículo caro. Un vehículo carísimo, casi medio millón de dólares. Yo llego a lo normal y a Chepa. Claro. Bien. El caso es que de viernes, de jueves para viernes. Y ese no fue el carro que incendiaron. Espérate. De jueves para viernes, después que ellos se acuestan, amanece el carro. Quema. 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 Guau. Guau. Quemado y con hoyos en los vidrios. Guau. Entonces, el Bugatti se ha convertido, ha convertido a David en tendencia, o David convirtió en Bugatti en tendencia. David tiene, mi compadre tiene que cuidarse. Ahora dice. Tiene que protegerse, tiene que revisar qué está haciendo mi compadre. Porque hay malas lenguas. Sí, hay malas lenguas. Que el Bugatti lo quemaron porque creían quizás que era de David. Pero recuerden que cuando le tiraron unos tiros al alfa en Miami, David no andaba. No. Entonces el problema no es de David, es del alfa. Es del alfa. Vamos a estar claros en eso. Sí, pero entonces David tiene que cuidarse porque hay algunas amistades que a buenas veces tenerla desde el lejito. Y se veía bien David ahí en su mueble, en premio de juventud. Sí. Pero él no necesita fama. No, no necesita. Él no necesita esa vitrina y tiene cuarenta para estar en los premios juventud. Sí, señor. No, pero él puede estar en los premios juventud porque hay gente de más de cuarenta años que van a los premios juventud. Ay, estaba Estefan ahí. Sí. Tú sabes, su show. Sí, sí, sí. ¿Emilio, tu amigo? No, Emilio Estefan. Usted ha compartido mucho con Sammy y con Emilio Estefan. Sí, 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 pero Emilio Estefan tiene casi setenta años, o sea que. Sí, pero. Si a edad vamos a hablar. Sí, pero el Vitori. Pero yo te dije que puede ir porque el Vitori. Claro, claro, te quita dos o tres años. Bueno, nosotros estuvimos en el Juego de Estrellas. Sí. Ya la semana pasada pasamos un resumen casi completo de todas las entrevistas, pero nos quedaron entrevistas porque fueron tantas, señores. Habían cuánto? Como diecinueve latinos. Sí, había muchos. Más o menos. Entre venezolanos, puertorriqueños. Y hay material para contar. Sí, mucho material para contar. Una entrevista que yo quiero pasar en el día de hoy fue con una superestrella que precisamente está envuelto en un cambio, pero dentro de un ratito tenemos un videito que él me mandó en el día de hoy de su cambio hacia Tampa. Estamos hablando de Nelson Cruz. Así que vamos a disfrutar de esta entrevista con Nelson Cruz. Amigos televidentes, qué placer enorme tener conmigo aquí a un hombre a quien yo aprecio muchísimo y que nos llena de orgullo a la República Dominicana saber que está en el partido de las estrellas. Nelson Cruz. Nelson, ¿qué se siente? Tu séptimo partido de las estrellas. Muy contento. Siempre es una bendición tener el chance de venir y compartir con tantas estrellas. Tener la dicha de nuevamente estar en un juego de estrellas es, como mencioné, una bendición. Estás pateando 300, Nelson, 18 para la calle. Todo el mundo feliz de que... Dos robadas. Dos robadas. Dos robadas, ¿eh? Yo creo que se me ha impresionante con los otros. Sí, pero sí. ¿Verdad que sí te sientes a todo robar? Muy rápido, me siento bien, gracias a Dios. Te doy salud. Eso es lo más importante. Me siento bien. ¿Cómo se te ocurre robar a esta altura de tu vida? Bueno, yo siempre he tenido la habilidad de robar, pero como me siento saludable, hay que si te dan, si te dan la oportunidad de robar y el pinche se me cuide de ti, bueno, pues hay que tomar la base. No, definitivamente. Sí, definitivamente. ¿Qué le está pasando a Minnesota, Nelson? Bueno, lamentablemente son muchas cosas. Primero, lesiones, el picheo de relevo, el picheo de abridor no estuvo acorde en la primera mitad. Gracias a Dios, hemos hecho un repunte. Las últimas semanas se ha visto una mejoría en las dos partes, del relevo y de abridores. Esperamos en Dios de que no sea muy tarde. ¿Estabas confiado en que venía este juego de las estrellas? No, porque hay demasiados jugadores talentosos, los batalleros designados, Cazotani, Jairi Martínez, fue sorprendido que vinimos tres. Sí, no. Pero sí, muy contento de estar aquí nuevamente. ¿No te iban a dejar? Estoy contento de representar la ciudad de Minnesota, la organización. Ya tenemos un nuevo compañero que lleva ayer el caso de Taylor Rodgers. Entonces, ya somos dos. ¿Y ese look, Nelson? Cuéntame ese look. No, esa Oakley me la mandaron, fue, hay que usarla. ¿Eso es un look de Juego de Estrellas? Juego de Estrellas, exactamente. ¿Habla muchachita de Shohei Ohtani? Es un buen muchacho, un gran ser humano, y sin hablar lo que él puede hacer en el terreno. Estoy hablando de su personalidad. ¿Y ese talento joven que tenemos, Vladimir Guerrero Jr., Fernando Tadis Jr., están montando espectáculos cada día? Es impresionante la gran camada de jugadores, especialmente dominicanos, latinos, que han salido al estrellato y que han puesto a brillar en nuestro país. Muy orgullosos de que ellos nos estén representando de esa manera. No, definitivamente. Yo creo que ustedes han sido grandes ejemplos para esos muchachos y grandes motivaciones. Cuando ven, hablamos de un Nelson Cruz, hablamos de un David Hortiari, un Pedro Martínez, que ya son Hall of Fame, pero que siempre han sido como Nortes a seguir por los muchachitos. Definitivamente la República Dominicana tiene una camada grande de talento. Así mismo, creo que el futuro de la República Americana en el fútbol se ve brillante. Si tú empiezas a comparar y ponerlo en posiciones para un clásico, sería un gran equipo. ¿Tú te ves muy bien, Nelson? ¿Un par de años más? Bueno, yo te estoy tomando de hacerlo año tras año. Sin falta de depresión. Cuando yo entienda que no puedo ayudar a un equipo o que las lesiones me saquen, bueno, pues yo tomaría la decisión de salir. Ojalá que no sea pronto, porque de verdad que te ves físicamente muy bien. Me siento bien también. Me alegra verte también. Gracias, gracias. Un saludo a toda esa fanática dominicana, en especial a la gente de deportes.com. Un saludo a toda la fanática dominicana, gracias por todas las bendiciones que me dan a mí, a todos esos jugadores dominicanos. Nosotros siempre estamos pendientes de ustedes también y tratando de que ustedes se sientan orgullosos del trabajo que hacemos y que los representamos aquí en las grandes leyes. Nosotros felices y orgullosos de Tibateando 300. Señores, continuamos desde Denver con todos ustedes. Primero, le mandaron la gafa a Nelson. Tú tenías una bien azulita y cosas así. Ahora, tú le tiraste a Nelson. ¿Tú estabas piropeando a Nelson? No, 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 no. ¡Suelte! ¡Suelte! ¡No, no, no! ¡Pero, espérate! ¡No, yo adoro a Nelson! ¡Pero, espérate! ¡Pero, espérate! ¡Pero, espérate! ¡Pero si, 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 si una chismosa... ¡Pero si físicamente está bien! ¡Hay que decir la verdad que sí, Ariel! ¡No, no! ¡No, eso se dice! ¡Sí, claro que sí! ¡Si una chismosa de farándula está cerca! ¡Señores! ¡Un chismoso de una vez dice que tú no estás enamorando a Nelson! ¡No, para nada! ¡Para nada! ¡Yo simplemente lo estoy elogiando de lo físicamente! ¡Está excelentemente bien! ¡41 años, señores! ¡Tiene Nelson Cruz! ¿Con qué hora que te andaba? Con uno... Con tu camarógrafo especializado, ¿verdad? ¡Sí! ¿Y no te dijo nada el camarógrafo especializado? ¡No, no me dijo nada! Pero es que no había que decir nada! ¡Usted le dijo tres veces! ¡Que te ve muy bien! ¡Para tú te ves muy bien, Nelson! ¡Pero muy...! ¿Qué es esto? ¡Manuel, ¿qué es esto? ¡Se te zafó! ¡No, Manuel, ¿qué es esto? ¡Se te zafó, sí o no! ¡Pero se volvió loco! ¿Verdad que sí? ¿Pero cómo tú te puedes pasar por la 20 que yo estaba piropeando a Nelson por piedad? ¡Pero fue sin querer! ¡Nelson! ¡Nelson es un ser humano extraordinario! ¡Ese niño yo lo adoro! ¡Porque, oye! ¡Como es tan buen pelotero! ¡Es mejor ser humano! Y la gobernadora no está mirando y está muerta de la risa, porque a ti se te zafó. Todo lo que quería decir era que a él le queda mucho tiempo por jugar. ¡No, no, no! Yo le pregunté a la Clara dos años más, ¿verdad? Porque se ve físicamente que me sorprendió. ¡Ah, no! Pero, espérate, independientemente, independientemente de Ariel, yo soy mujer. ¡Y Nelson es un hombre precioso! Independientemente de que es un pelotero bueno. ¡Sabe y Sosa con 50! Todavía se ve bien, pero ya no puedo jugar. ¡Manuel, no relajes, señores! Bueno, esas entrevistas exclusivas son gracias a Leisa, tu única loto, gracias a Vacuna TRD y gracias a Afi Reserva, revitalizando tu inversión. Nosotros conversamos en el día de hoy con Nelson. Yo lo llamé esta mañana. Yo lo llamé esta mañana, Nelson. ¿Cómo aquí? ¿Tú tienes su teléfono? Sí, claro. Pero es que Nelson y yo somos amigos hace 20 años, no es hace dos días. Señores, ese era el juego número 7 de estrella de Nelson Cruz. Y Nelson, tú lo sabes porque siempre hemos pasado muchísimas entrevistas. Bueno, yo no tengo su teléfono, yo tengo su Instagram. Ok. Yo conversé con Nelson esta mañana y lo felicité porque fue subido, cambiado a Tampa. Y entonces me mandó un videíto diciendo cómo se siente con el equipo de Tampa. Veamos. Buenas tardes, Leida. Muy contento con el cambio. Como a Tampa de mi carrera. Un equipo contendor. Entonces, siempre agradezco a Dios por la oportunidad que me ha dado, por la salud principalmente. También agradecerle a la fanaticada de Minnesota, a la gerencia, a toda la organización, por el apoyo que me dieron durante esos años y por hacerme sentir como familia. Como dije, yo creo que es una bendición poder ir y estar con la parte del equipo campeón de la Liga Americana el año pasado. Y esperamos en Dios de que ellos puedan contribuir a la causa de ganar una mesa de visión y llevarla a ser mundial y ganar. Esa es la meta. Un abrazo. Un abrazo. Roddy Chapman estuvo allá en el partido de las estrellas y conversamos con él. Vamos a ver. Amigos televidentes, Roddy Chapman, una leyenda del béisbol en otro partido de las estrellas. ¿Cómo que no? ¿Qué no tampoco? Tú has ganado serie mundial y tú has hecho de todo en esta carrera. No, todavía no somos eso. Estoy bien, estoy bien, gracias a Dios. ¿Verdad que sí? Sí, sí. Cuéntame, ¿qué significa este otro partido de las estrellas? No, una experiencia nueva, nuevamente, disfrutando y pasando un buen momento aquí. Qué bueno. ¿Y cómo se va el 2021 para ti? ¿A mí? En lo personal, ¿cómo sientes que están pasando las cosas? No, todo bien, todo bien. Momento malo, como ahora mismo terminé la primera mitad mal, pero nada, creo que son momentos que uno pasa en el deporte y nada, con la mente en tratar de salir de ahí y tener una segunda mitad mucho mejor. ¿Y lo importante es que tú tienes de dónde sacar? Sí. Porque si tú no tuvieras, tuviéramos presión todo, pero tú tienes. No, la mentalidad, uno tiene que tener la mentalidad fuerte y con un objetivo y creo que uno sale de todos sus problemas. Claro que sí, tú eres un hombre de mil batallas y tú sabes cómo sacarte abajo. Te has complicado muchas veces y has vuelto en ti. Así mismo, así mismo. Y eso lo tenemos todos. La confianza vale mucho. Eso es lo más importante, ¿verdad que sí? ¿Pero piensas tú que hay algo que está molestando en general o no hay nada específico que te molesta? Hasta ahora no, hasta ahora no, gracias a Dios. ¿Nada físico ni nada? No, no. Nada que ver. Pues todo se resuelve. Claro. Un saludo a esa fanaticada de República Dominicana que te sigue, que te alunia tanto. Un saludo para el pueblo dominicano y todos los fanáticos dominicanos de donde quiera que estén. Muchísimas gracias. Gracias a ti, mano. Realmente tú debiste decirle ahí, si tú coges una paleta y te la mojas y después te la pones en las manos, te funciona mejor. Porque los pitchers, hasta que ellos no se acostumbren a lanzar la bola con menos pegamento o con menos roce, van a estar fallando. No, van a estar fallando. Para después que se acostumbren, porque tienen la velocidad, van a volver a dominar. Y lo grande de Roddy Schatzman es que, bueno, dos días, cuatro días antes del juego de estrellas, perdió dos partidos consecutivos por Ron Ronny. Le dieron más palo que una piñata en los últimos dos días. Y mucha gente decía que había sido porque el problema de la pega le estaba haciendo falta. Cuando él lo dijo, yo terminé mal la primera mitad. Él está claro que le dieron que le dolió. Él está claro que le dolió.